Hola, soy Yocandi y están viendo Yocandi Causa. En el vídeo ¿Cómo introducirse a la filosofía? los animé a preocuparse también por las ciencias. Hoy les traigo a un matemático y doctor en filosofía para explicarnos cómo y por qué iniciarnos en las matemáticas. Carlos Madrid. Mi primera pregunta es ¿Por qué son las matemáticas importantes para una persona interesada en la filosofía? ¡Adelante, Carlos! Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque las matemáticas son la primera ciencia. La primera revolución científica fue, de hecho, la de la geometría en la Antigua Grecia. El teorema de Pitágoras sigue siendo hoy, más de 2.000 años después, igual de verdadero que entonces. Y, en segundo lugar, por la importancia de las matemáticas en el resto de ciencias, en especial en la física. Pero, cuidado, esta importancia no es porque el mundo sea matemático o porque una ciencia sea ciencia en lo que tiene de matemáticas, sino, más bien, porque las matemáticas permiten manejar los fenómenos, construir modelos para determinar su estructura, una vez que los fenómenos han sido transformados en números, variables o curvas, sobre el papel o la pantalla del ordenador, mediante la estadística y las operaciones de medida presentes en la observación y el experimento. La matemática fue el germen de la filosofía en Grecia. No entre aquí quien no sepa geometría, rezaba el frontispicio de la Academia de Peatón. Y Peatón, recordémoslo, pedía la pena de muerte para el maestro que no enseñara los números irracionales a sus discípulos. En este sentido, la filosofía busca ser, como decía Gustavo Bueno, una geometría de las ideas. Pero no porque la filosofía haya de calcar los métodos matemáticos usando fórmulas lógicas o algebraicas, sino porque ha de ser sistemática en su estudio de las relaciones entre ideas, como lo es la geometría cuando estudia las relaciones entre puntos, rectas y peanos. ¿Qué son las matemáticas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de matemáticas? No hay una única respuesta, sino muchas. El peatonismo, el logicismo, el formalismo, el intuicionismo, etc. Porque no se trata de una cuestión matemática, sino filosófica. Aquí chocamos con el conocido debate de si los teoremas matemáticos se descubren o se inventan. A mi entender, desde las coordenadas del materialismo filosófico, las matemáticas son un saber hacer con ideogramas. Es decir, con los grafos geométricos y algebraicos que escribimos en el papel o la pizarra. A día de hoy, las matemáticas conforman una pluralidad de disciplinas con un tronco común. Sus principales ramas son la geometría, la aritmética, el álgebra, el análisis, la probabilidad y la estadística, que es esencial, esta última, para comprender la involucración de las matemáticas con otras ciencias. No hay un camino regio para introducirse en las matemáticas. Como le contestó Euclides al rey Ptodomeo. Formalmente, hay que acudir a manuales. Carlos Madrid nos recomienda los de la editorial Anaya, como los libros de matemáticas 1 y 2 de bachillerato, para aprender paso a paso los rudimentos básicos del cálculo con números reales, la resolución de ecuaciones, la trigonometría, etc. Pero si lo que se quiere es una panorámica, sin entrar en detalles formales, hay magníficos libros de divulgación. Por ejemplo, De aquí al infinito, las matemáticas de hoy, de Ian Stewart, El universo de las matemáticas, un recorrido alfabético por los grandes teoremas, enigmas y controversias, de William Doohan, Experiencia matemática, de Philip J. Davis y Ruben Hirsch, Los siete pilares de la sabiduría estadística, de Stephen M. Stiegler, y el clásico La matemática, su contenido, métodos y significado, de Alexandrov y otros autores. En España e Hispanoamérica, contamos con excelentes colecciones de divulgación matemática pensadas y escritas en español, como El mundo es matemático, de RBA y National Geographic, o también la colección Grandes genios de las matemáticas, colección en la que podrán encontrar obras del propio Carlos Madrid, como su libro sobre Hilbert, En busca de unos axiomas universales, o su libro sobre Fischer, La estadística, entre la matemática y la experiencia. Y esto es todo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Soy Yocandi, están viendo Yocandi Causa, y hasta la próxima.